Tenemos un siguiente caso de éxito. Quiero presentar a la señora Carmen Hansa, gerente general de Charlotte, una emprendedora maravillosa que nos va a contar algunas de las historias que tiene. Bienvenida, Carmen. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a contar un poquito la historia de Charlotte. Charlotte empezó con una necesidad de hacer algo. Después de 12 años de trabajar en un estudio de abogados, un buen día renuncié y de pronto mis días transcurrían en mi casa. Tenía dos hijos chiquitos que iban al nido y el tercero se quedaba en casa conmigo. Y bueno, después de acabar con él temprano, me aburría terriblemente. Entonces tenía toda la mañana libre y tenía que hacer algo. Era el año 74. En esa época no habían postres en Lima. A mí me encantaban hacer postres. Así que me fui a Levoni y al Unicornio, que eran casi los únicos restaurantes que habían en Lima, aparte de la pizzería de la Avenida Diagonal. Les ofrecí hacerles paella de limón, crema volteada, suspiros limeños, los tres que me salían muy bien. Pero me dijeron que no, porque ¿qué pasaba si se les quedaba? Entonces les dije, bueno, si se les queda yo me los llevo. Pero les aseguro que nunca van a tener menos. Y así fue. Creo que solo una vez me devolvieron dos porciones. Me amaban. Así empezó mi aventura, con estos dos restaurantes. Después vino el Costa Verde. Y terminé haciendo 30 postres diarios en mi casa todos los días. Y en ese momento estaba embarazada de mis mellizas y no había quien me parara. Para el año 83 ya tenía Charlotte, tenía una empresa y debía capacitarme para hacerla más eficiente. Así que decidí meterme a un curso de la Universidad del Pacífico para mujeres empresarias, que duró dos años y medio. Al terminar, nos llamaron de Panamericana Televisión para que les hagamos productos para el programa Nubeluz. Financié con un banco una inversión de 200 mil o 300 mil dólares, ya no estoy muy segura. Prefiero olvidarlo. Compramos maquinaria, desarrollamos dos productos ganadores que se vendieron a nivel nacional a través de la distribuidora de Donofrio. La universidad me había dado unas salas muy grandes. El negocio duró solo cinco meses. Vino el niño y Donofrio decide que solo iban a distribuir sus productos. Así que me dejan con tres camiones llenos de mercadería, un contrato con Panamericana Televisión y una deuda que no podía pagar. Me quería morir. Esto no estaba en mis planes. Me armé el valor, fui al banco a contarles mi tragedia y la respuesta fue directa, como ellos saben hacer. Carmen, tienes que quebrar. ¿Qué? De ninguna manera, no había forma. Si bien mi esposo trabajaba y le iba bien, ya teníamos cinco hijos en edad escolar que mantener y yo no me podía ir a la quiebra. Mi temperamento no me lo permitía. Así que nos pusimos a trabajar como nunca. Redujimos la empresa, salimos a vender los productos nuestros de siempre, formamos un equipo de ventas para ofrecer Charlotte y regresamos a lo que siempre habíamos hecho. Tuve también que conversar con el banco, me refinanciaron la deuda dos veces. Pero para eso tuve que hipotecar mi casa. Esto fue en el año 91. En esa época yo tenía como socios a tres de mis hermanos. Cuando les conté que iba a hipotecar mi casa, me dijeron que no lo haga. Pero les contesté, sí lo voy a hacer. Yo creo en mi producto, creo en mí y me quedé sola. Yo no podía quebrar y tampoco era justo que yo los expusiera a ellos a una quiebra. Que por presupuesto se podía dar. Fue una época terrible. No saben cómo trabajábamos. Yo tenía una socia que trabajaba conmigo, que trabajas el día de hoy. No se imaginan cómo luchábamos encima. Y aunque suene absurdo, tuvimos que reducir nuestra cartera de clientes en un 80% porque no pagaban. Nos quedamos solo con el 20% y fue terrible. Bueno, pasado el tiempo y a fines del 96 se da la toma de la Embajada de Japón. Obviamente, como todo el Perú, estábamos espantados con lo que estaba ocurriendo. Cuando entra una llamada y era de las Naciones Unidas. Yo tenía una amiga ahí y pensé que era ella. Y que seguramente nos iba a hacer algún pedido de sándwiches, bocaditos o, no sé, algo para Navidad o para Año Nuevo. Pero no. Se dio el caso que era un señor chileno que yo no conocía y me cuenta que tenía a cinco de sus ejecutivos entre los rehenes. Entonces, yo le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, te voy a pedir algo, pero no me puedes decir que no. Necesito que nos ayudes con la alimentación. Ok. Hasta ahí, Charlotte solo hacía bocaditos, sanduchitos y postres. Por lo que le sugerí que llamara a una empresa especializada de catering para aviones. Y me contesta, ya lo hemos hecho y no lo quieren hacer. Y sabemos que tú lo puedes hacer. Que yo lo puedo hacer, pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Y me contesta, 684. Les juro que me paralicé. Pensé que me iba a decir que eran para sus cinco ejecutivos, pero no, eran para las 684 personas. Yo no tenía ni una papa, ni una zanahoria, ni un pollo, no tenía nada. ¿Por qué creería ese señor que yo lo podía hacer? Me dijo que no importaba lo que yo le cobraba. Me dio 15 minutos para pensarlo y en serio le iba a decir que no. Pero me senté y dije, Carmen, piensa, esta gente máximo estará secuestrada por una semana. ¿Qué tan difícil puede ser? Voy a tomar un poquito de agua. Todo lo hacemos al horno y listo. Llamé a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. Unos me dijeron que sí, otros que no. Y cuando me llamaron, yo dije que sí. Nunca habrá una segunda o primera oportunidad y esta era mi oportunidad. Ya estaba decidido. Bueno, ¿y a qué hora vienen mañana por los almuerzos? Mañana no, me dijo. Tiene que estar listo hoy a las 7. Quedé helada. Eran las 3 y media de la tarde y en media hora contactamos para tener los envases de aluminio, cajas de cartón. El mercado de surco me dio todo sin pagarle. Nos fuimos a los supermercados, trajimos a las empleadas de mi casa. No se imaginan lo que fue. Al día siguiente, Serpa Cartolini, el líder de los remerretistas, dice, no quiero nada en aluminio. Todo transparente. A buscar nuevos envases. You name it, I make it. Ese es mi lema. Siempre lo ha sido. Había caído en mis manos una inmensa responsabilidad, pero tenía que tomarla. Y la acepté. Porque vi en ella la oportunidad que nos podía salvar. Obvio que también entró nuestra parte humanitaria. ¿Cómo íbamos a dejar a estas personas sin comer? Si no tomaba el reto, hubiera sido una cobarde. Pero el reto no duró una semana, como habíamos calculado, pues fueron 5 meses. Casi me vuelvo loca del estrés. Subí 15 kilos, pero no sirvió solo para la parte económica, sino porque me dio la pauta para poder hoy en día atender 5.000 raciones diarias que atendemos. En mayo de ese mismo año, vimos un aviso grande en el periódico de una entidad internacional que requería un concesionario para su comedor. Ya estábamos preparados para eso. Así que me mandé una carta de presentación, pero nadie me contestó. Pasó el tiempo y me olvidé. Hasta que en septiembre recibo una llamada de la Embajada de Estados Unidos. Resulta que habíamos postulado para atenderlos a ellos y habíamos sido preseleccionados. En verdad, con tantas otras empresas que ofrecen este servicio específico, no pensé que nos iban a elegir, pero nos eligieron. Y les dimos servicio durante 12 años. En el año 98, otra anécdota que se convirtió en una oportunidad de negocio, fue cuando internaron a mi esposo en la clínica americana por un accidente que tuvimos. Y al día siguiente de la operación me provocó tomar un café. Oh, sorpresa cuando descubrí que no había dónde comprar un café. Estaba en una clínica que no tenía cafetería. Bueno, pues fui a buscar al gerente y me explicó que estaban 100% conscientes de que necesitaba una cafetería, pero que no había dónde ponerla. Me dice Carmen, si tú encuentras dónde, yo te la doy. Salí de su oficina y obviamente me paseé por toda la manzana de la clínica buscando dónde podía poner mi cafetería, pero efectivamente no encontré un solo espacio. Pero no me quedé tranquila. Al día siguiente regresé con mi hermano Toto, que es ingeniero. Hicimos todo el recorrido juntos y él me dice, Carmen, encontré el sitio. Aquí, encima de la cisterna. ¿Qué? Le digo. Bueno, me dijo. Sí, así abrimos Charlotte en la clínica americana. Estamos hace 14 años sobre la cisterna y ya estamos. Y estando físicamente ahí, se da la oportunidad de hacernos cargo del servicio de alimentación de pacientes, que es otra historia. Aquí debemos trabajar con nutricionistas y especialistas para preparar dietas específicas para el cuidado de cada interno. Hoy día Charlotte atiende tres rubros de negocios. Charlotte Express, cafeterías y concesiones de empresas y colegios, en un total de 34 locales, en los cuales, como mencioné anteriormente, servimos hasta 5.000 raciones diarias. Contamos con una fábrica, una cocina central, donde preparamos los menús diarios. Y tenemos 550 personas trabajando con nosotros, entre los cuales, orgullosamente, puedo incluir a mi esposo, cuatro de mis hijos, una buena plana gerencial y administrativa. Y es algo que sí me ha mantenido a través de los años, es la esencia de un negocio que empezó en casa. Ya pasaron 30 años de éxito, tropiezos y muchos aprendizajes entre los que rescato. Número uno, proveer todos los detalles antes de iniciar un negocio, cosa que no hicimos cuando aceptamos la propuesta de Nube Luz. Omitimos una serie de riesgos, como por ejemplo, firmar un contrato con la distribuidora que a causa del fenómeno del niño dejó de atenderme por una exigencia de un cliente más grande. Número dos, tener una clara elección de tu nicho. Al principio yo creía que mis amigos me asegurarían la compra de mis productos, pero no es así. Te pueden ayudar una o dos veces, pero después van a comprar a la competencia o donde mucho más les guste. Y no porque sean malas personas, sino porque es natural que quieran probar tu producto y después se queden con el que más les gusta. Por eso tienes que crear tu propio mercado y preguntarte siempre, ¿quiénes son tus clientes y qué necesitan? Número tres, optimizar al máximo tu empresa, rodearte siempre de gente capaz. El tiempo me enseñó que de nada sirve tener grandes ideas si es que no tenía a buenos profesionales remando conmigo. Y como último, ser un buen líder y ser humilde, que para mí es lo básico. Muchas gracias. 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 Gracias.